En el año 1898 nace en Augsburgo, en Alemania, el poeta, dramaturgo y director teatral Bertolt Brecht, nada menos que uno de los escritores más importantes del siglo XX, cuya obra teatral y trabajos teóricos ejercieron una enorme influencia en escritores posteriores a él. Bertolt Brecht fue un hombre que empleó con agudeza las palabras. Las palabras son armas, decía Bertolt Brecht, son armas que pueden con ellas incidir en los más tremendos o los más sublimes pensamientos, pero también acciones. Bertolt Brecht, alemán, dramaturgo, director, tremendo, contundente. La palabra que podría definir a Bertolt Brecht es la contundencia. Fue un hombre que lo que decía era determinante.